El Ministerio de Gobernación canceló este viernes 3 de febrero la personería jurídica de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobamp, y otras 16 organizaciones sin fines de lucro. La resolución del Ministerio de Gobernación señala que Asobamp fue cancelada porque no presentó los estados financieros del periodo 2020-2021 y su junta directiva estaba vencida desde 2018. Asobamp se define en su página web como una organización civil a políticas sin fines de lucro, que agrupa a todos los bancos del sector privado de Nicaragua y que facilita el intercambio de ideas y experiencias de interés común. El último presidente de Asobamp fue Juan Carlos Arguello Robelo, gerente del Banco de la Producción Bampro. La vicepresidencia la ocupó Juan Carlos Sansón Caldera, del Banco de América Central BAC, y el tesorero era Marco Antonio López, del Banco Ficosa. Entre las demás ONGs canceladas están la Asociación Nicaragüense de Abogados y Notarios, Asociación de Comerciantes del Mercado Central y la Asociación de Desmovilizados del Servicio Militar Patriótico de Nicaragua, Esperanza y Reconciliación. En 2022, el régimen de Ortega y Murillo canceló más de 3.000 ONGs, la mayoría dedicadas a labores sociales, protección del medioambiente y de derechos humanos. Lea los detalles en Confidencial.digital. El director para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Jonathan Pellet, aseguró que el grupo terrorista Hezbollah tendría presencia en algunos países de la región como Nicaragua y Venezuela. En declaraciones al diario La Nación de Costa Rica, Pellet dijo que Israel tiene pruebas concretas. La aseveración del funcionario israelí ocurre tras la visita de una delegación de la República Islámica de Irán, presidida por el canciller de ese país a Nicaragua, donde sostuvieron encuentros con Daniel Ortega y otros funcionarios públicos. La organización terrorista Hezbollah nació en 1982 y su principal frente de financiamiento es el régimen de Irán. Su primer atentado en América se registró en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita de Argentina y contra la Embajada de Israel en ese país suramericano. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo planteó convertir a Nicaragua en una plataforma de Irán en Centroamérica, durante una visita esta semana del canciller de ese país, Yusein Amir Abdaloyán, en que predominaron las promesas y una intensa retórica antiestadounidense. Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante y asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional de la dictadura, fue el encargado de recibir a la misión iraní, que llegó al país el 2 de febrero y estuvo durante dos días. Y Nicaragua tiene y juega un papel fundamental en la región centroamericana como una plataforma para la exportación de productos, para hacer una vitrina de productos iraníes en toda la región centroamericana, también un papel muy importante en la diplomacia y en la geopolítica. El exdiputado y analista político Eliseo Núñez valora que Ortega está forjando una alianza contra Estados Unidos después de la invasión rusa a Ucrania. Además, agrega que la ganancia de Ortega al acercarse a Irán es que ese país ha sido sancionado desde los años 80 por la comunidad internacional, y esto significa que ellos conocen cómo evadir las sanciones. Lea los detalles en Confidencial.digital El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo proyecta la llegada de 1.82 millones de turistas para este año, pese a que entre 2018 y 2022 recibió un promedio de 475.000 turistas anuales y mantiene en el país un estado policial de facto. Emprendedores turísticos y economistas cuestionan el exagerado optimismo de las proyecciones oficiales y reclaman inversión para pequeños negocios asfixiados ante la caída del sector. Claudia, responsable de una reserva privada en el país, asegura que sobre Nicaragua persiste el temor y testimonios negativos de visitantes. Ante las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad física y restricciones derivadas del estado policial de facto. Lea la historia completa en Confidencial.digital La historia completa en Confidencial.digital